Efectivamente, vamos a conocer a continuación quienes acompañan en esta fórmula al señor Ronald Raldes. Él va en busca de seguir en la presidencia del club. El primer vicepresidente es el señor René Urioste, candidato a segundo vicepresidente Maricruz Gisela. Director uno, Luis Fernando Vargas. Director dos, Erwin Junior Franco. Director tres, Wilson Aguilera. Y como director cuatro, Hans Flores. Esta es la plancha para la candidatura de Ronald Raldes para seguir al frente de Oriente Petolero por un periodo más.